¿Qué es la Diputación de la Diputación? Cuanto menos hemos encontrado ese compromiso de estudiar la situación y tratar de buscar una solución. Hemos sido capaces efectivamente de poner algunos problemas que son importantes, como el tema de intercomunicar las dos carreteras quizás más importantes de Aljón, la de Andújar y la de La Higuera. Y bueno, creo que hemos buscado ese punto de equilibrio que nos va a permitir interconectar ambas carreteras, por lo que es la redonda. Y bueno, pues luego hemos repasado algunas cosas respecto de los compromisos de la Diputación, el mantenimiento de esa capacidad inversora que tiene el Ayuntamiento de arreglar equipamientos y arreglar calles, que el año que viene, pues incluso posiblemente se disponga con un apoyo importante. Por lo tanto, satisfecho. Ahora vamos a tener oportunidad incluso de otro tema que todavía no conoce, incluso el propio presidente, que es un tema sobrevenido, cuál es el tema de toda la ruina de la Iglesia de San Juan. Y bueno, pues vamos a verlo, vamos a repasarlo y vamos a analizarlo. Y bueno, pues vamos a verlo.